Buenas tardes, les voy a explicar cómo hacer el proceso de inscripción de sus hijos a las vacaciones musicales de bienestar universitario. Ingresan al link que les estamos enviando al correo electrónico y deben diligenciar acá donde les aparece el usuario y contraseña de ustedes de la universidad. O sea, ya ven, deben ser empleado, estudiante, y si es una persona externa también lo podemos hacer, ya les voy a mostrar cómo. Es decir, si es usuario ya registrado por ser empleado o estudiante de la universidad, pone sus credenciales de acceso en esta sección. Pero en caso de que no tengan, en vez de darle clic en el botón ingresar, dan clic en el botón registrarse, ponen sus datos como creando una cuenta en cualquier plataforma de internet, y pues ya lo que sigue es exactamente igual. Entonces, en este caso, como tengo credenciales de acceso, le voy a dar clic en el botón ingresar. Esto me va a mostrar mis datos de contacto, yo simplemente pues voy a la parte final, como no voy a cambiar ninguno de mis datos, voy a dar clic en seguir sin guardar. Ahora voy a buscar el nombre del curso, entonces nosotros tenemos tres cursos, que son diviértete cantando, teclado desde cero, o guitarra desde cero. Entonces digamos que quiero el curso de teclado, entonces busco palabra clave aquí en el espacio en blanco, pongo teclado, y le puedo dar enter, o le puedo dar clic en el botón buscar. Con esto ya me el sistema busca, y me aparece el curso. Aquí simplemente debo dar clic en el botón inscribirse, y con esto pues ya queda inscrita la persona. El valor es de 80 mil pesos, no tiene descuento, es valor neto para todos los interesados, sea cual sea el curso, sea teclado, guitarra, o diviértete cantando. Esperamos que este tutorial haya sido de su total, pues, interés. Ya después, ¿qué pasa después de esto? Al dar clic en el botón inscribirse, en el sistema se generan todos los procesos. Los va a mandar a la opción de imprimir la orden de pago si quieren pagar presencialmente, pero pues, dadas las circunstancias actuales, también pues, está la opción de PSE. Entonces pueden pagar de manera electrónica, y ya pues, con el comprobante de pago y todo, ya queda todo perfectamente saldado. A su correo electrónico también les va a llegar la notificación de la inscripción, y asimismo la notificación de pago en el momento de haberlo realizado. Muchísimas gracias por todo, y esperamos que sea de utilidad esta información.